Más patrullajes de la Policía Nacional en Siloé, hoy 21 de junio de 2016. El helicóptero de la Policía ha sido patrullajes pues acá en Siloé. Siloé es la Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Patrullajes de la Policía Nacional en Siloé. Y ya va hacia el barrio Belén, el helicóptero. Después de haber ido a Tierra Blanca y Siloé, está dando la vuelta allá. Allá está dando la vuelta. No se lo pueden observar, está dando la vuelta para arrancar otra vez hacia Siloé. Patrullajes aéreos de la Policía Nacional en Siloé, hoy 21 de junio de 2016. Estamos esperando que regrese otra vez el helicóptero que dé la vuelta y llegue otra vez acá a Siloé. Ahí ya viene, ustedes escuchan el sonido. Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Ya regresa otra vez a Siloé. Patrullajes de la Policía Nacional en Siloé. De nuevo los patrullajes, ahí lo vemos. Miren que ya va otra vez para Siloé. Otra vez el helicóptero. Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En patrullajes de la Policía Nacional acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. ¡Gracias! ¡Gracias!